Soy Ana, en El Bote ahora es una tienda de cookies y brownies que está en el centro de Valencia, horneamos cada día. Son tarjetas propias, con ingredientes básicos naturales que todos tenemos en casa, tarjetas que tengo de tu abuela o la mía, de los chocolates, de Nutella, de chocolatinas, un poco de todo y luego tenemos brownies, brownies con cookie, tenemos mucha variedad. Esto surgió a raíz de los botes, como su propio nombre indica. Empecé vendiendo online botes con todos los ingredientes para hacer postes en casa. A raíz de esto surgió a hacer la tienda, porque la gente quería que me saliera muy buenas, pero quiero de unas amasco. No quiero combinarlas, quiero que me las amasco. Estos están muy bien como regalos, pero quiero mucho más. Lo que pasa es que es una tienda que hemos ido haciendo progresivamente, que hemos visto, pues a la gente le gusta más, pero si lo que sea más fluyente, pues poder a que esté más planita, por ejemplo, pita patas y a trocitos de chocolate. Hemos ido escuchando, pues patas, chocolate. De manera lo más ordenada posible, pero intentando adaptarse a lo que la gente quiere. Para mí, lo más importante del pequeño comercio son las personas que hay atrás, o sea, el esfuerzo que hay detrás. Es decir, el empezar, tanto como el pobre yo, bueno, yo sigo aquí en el primer escalón, ¿no? Pero que el empezar de abajo y todo y verlo crecer, no sé, al final es como un proyecto, un hijo mental, que pasa como bien. ¡Me emociona esto! Hemos hecho una cookie. Al final es como las que están aquí, pero tiene más masa, porque mantiene como más carquete fluyente, más chocolate y es un poco más todo, ¿no? O sea, un nivel más. Además, el toque del horno de liña, o sea, es que de verdad que es imposible conseguirlo en cualquier otro horno, o sea, es imposible. Combinación perfecta, o sea, el broche final, o sea, es acabar de la mejor manera posible, o sea, ya no sé si no tengo una pizza, si no tengo una pizza con cookie, o sea, es todo, o sea, lo entiendo.